La promesa que nos da el Señor para vivir es la única que puede dar de vida eterna ¿A cuál este mundo no quiere recibir? No quiere recibir El dinero no te puede dar el amor El dinero no te puede dar felicidad Aparenta hacerte feliz, pero luego desvanecerá Porque todo terminará Ayuda al Señor Jesús a vivir solo para ti Cuando yo quiero ganar el mundo en mi alma 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 Terminarás A mí la no sé por Jesús La diga es solo para ti Porque yo no quiero ganar En el mundo Ni perder mi alma Yo te quiero En el mundo Ni perder mi alma Yo te quiero Amor Y contigo Que ahí estaré Ayúdanos Señor Jesús A mí es solo para ti Porque yo no quiero ganar En el mundo Ni perder mi alma Yo te quiero En el mundo 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 που Oh Mal